Si te encanta el deporte como a mí, te quieres mantener informado, escucha esto. OneFootball es una aplicación de deportes completamente gratuita y muy fácil de usar, donde podrás ver las noticias, formaciones, partidos minuto a minuto, resultados y mucho más de tu equipo favorito. Y lo mejor es que está disponible tanto para iOS como Android. Así que, ¿qué esperan para descargarle, Incomparables? Les dejo el link en la descripción. Y bueno, Incomparables, con la salida de Diego Coca del equipo de Tigres, evidentemente todos se preguntan ¿Qué va a cambiar en el equipo? ¿Qué alineación va a poner el Chima Ruiz? Porque recordemos que es el primer partido de este nuevo entrenador del equipo felino, que por cierto le deseo el mejor de los éxitos en su proceso. Así que según la información y hasta el momento, esta sería la alineación titular al equipo de Tigres, el día de hoy contra Pumas. En la portería tendremos a Nahuel Guzmán, línea de 4 en la defensa, los dos centrales, Samir Caetano y Diego Reyes. De lateral izquierdo, Jesús Angulo, de lateral derecho, Chuy Garza. En la contención tendremos a Guido Pizarro y a Rafael Carioca. De extremo izquierdo, a Luis Quiñones, de extremo derecho, a Fernando Gorriarán. Y los dos centros delanteros serían Nico Ibáñez y André Pierre Guignac. Como pueden ver, nada cambió a la alineación pasada que tuvo Tigres. Parece que no le quiso mover mucho. Si algo ya te había funcionado, ¿para qué moverle? Y claro, nos da mucha curiosidad el cómo va a jugar Tigres, cómo van a reaccionar los jugadores de Tigres ante la tradición de Diego Coca y si le podremos ganar a Pumas. Por cierto, incomparables, este partido va a ser transmitido por televisión abierta en el Canal 5. Así que ustedes déjenme en comentarios qué opinan. Recuerda que puedes dejar un super gracias y suscribirte al canal. Y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos. También puedes seguirme en Twitch, en mi página oficial de Facebook, mi otro canal punto Angol y el grupo oficial de Discord. Y por el momento yo me voy y nos vemos en un próximo video. Bye.